Cristiano Ronaldo dio positivo por coronavirus. El delantero de la Juventus se encontraba en Portugal para disputar la Liga de Naciones con su selección, por lo que se perderá el partido del miércoles contra Suecia. Pero el golpe más duro será sin duda para el equipo de Turín, donde CR7 ya ha marcado tres goles y dado una asistencia en solo dos jornadas de liga. Según el protocolo sanitario en vigor en Italia, el cinco veces balón de oro tendrá que mantener cuarentena durante diez días y presentar después un test negativo para volver a jugar. El astro luso se perderá el debut de la Vecchia Signora en la Liga de Campeones el martes 20 contra el Dinamo de Kiev y, según su evolución, podría estar disponible o no para recibir el 28 al Barcelona de Lionel Messi. La noticia da otro color a su marcha a principios de semana para la concentración del equipo portugués, infringiendo el protocolo sanitario de la Serie A. Junto a otros internacionales de la Juve, Cristiano había abandonado el hotel donde los jugadores Bianconeri estaban en cuarentena tras detectarse dos casos de coronavirus en el seno del club, sin esperar a la autorización de sus técnicos. El club dio cuenta a la justicia de esta falta al protocolo.